A Ian Ferb empieza a hacer contenido para adultos y nos dice que ya tiene conexión con alguien, mientras su ex Max le dice que es hermosa, los amigos de Domelipa se burlan porque ella es diferente en las fotos que en la realidad, muchos dicen que por fin se volvió a ver con Deco, a lo que él dice que se quiere bañar con ella, a Augusto Jiménez y Nicole Figueroa se van a casar, ¿Y Nicole nos muestra la sesión de fotos que tuvo con su bebé? ¿Kevlex e Ignacia Antonia cada vez más enamorados en Jamaica? ¿Está más que confirmada la ruptura de Michelle con Luisa Redondo? Hola, hola mis chiquitas y chiquitos preciosos, bienvenidos al canal, ya saben que aquí siempre los tenemos al tanto de las noticias y novedades que ocurren en TikTok, así que me ayudarían mucho compartiendo el video y dándole like para saber que les gustó el contenido. Y bueno, ahora sí comencemos, ya que las noticias están potentes. Y vámonos con Ayan Ferb, que estuvo asistiendo al concierto de Joel y Randy, y no solo eso, también estuvo compartiendo como los fans se toman fotos con sus anuncios. Y nos dijo, ¿Y eso cómo se come? No es el tiempo, es la conexión. Bebé, no hay que frontear, pero que se muerdan si nos ven en fotos. Me quiero poner más chichotas, ¿será? Antes de que aterrice el avión, les contaré un secreto. La verdad es que me quería teñir rubia, pero donde traía tintes negros no me quedó y me tocó dejarlo café. Ja ja, eso, bye. Este último mes de mi vida dio un giro tan bonito, gané dos premios, saqué una colección de ropa, conocí gente con bonita alma y ahora voy al Fashion Week de Nueva York. Y bueno, es que muchos dicen que ella ya está empezando a hacer contenido para adultos, ya que recientemente ella estuvo subiendo esta foto. Y wow, hay que admitir que está bastante reveladora. Por otro lado, su ex novio Max le estuvo diciendo, te ves hermosa hoy, pero se lo dijo a la luna. Uy, ¿se imaginan que ellos dos vuelvan? Por otro lado, vámonos con Dome de Ipa, ya que muchos dicen que sus amigos se estuvieron haciendo la burla de ella. ¡Dome! ¡Asómate! ¿Es el tío? O sea, ¿expectativa? Lo primero que haces. ¿Realidad? Y es que ella nos estuvo contando que anda con puro vato. Veámoslo a continuación. De igual manera, ella había subido un video en el que decía, Pop, nos volvemos a ver y me acuerdo lo mucho que me gusta. Y es que muchos decían que esto era para Pailita, sin embargo, otros que es para Deco. A lo que un fan le dijo, ya dinos para quién es. Y ella le dijo, es un TikTok. Uy, ¿será que extraña a Deco? Por otro lado, le estuvo dando me gusta a un tuit bastante picante, que decía, los hombres que se preocupan más por el orgasmo de una mujer que el suyo, merecen un lugar especial en el cielo. A lo que él dijo, ser exclusivo es ser solitario. No tengo miedo a pagar mi karma contigo. Dejar de buscar el amor hace que llegues solito. Qué rico que te digan, oye, ¿nos bañamos juntos? Uy, ¿se imaginan que él y Domelipa vuelvan? Por otro lado, vámonos con Augusto Jiménez y Nicole Figueroa. Ya que nos estuvieron haciendo una sorpresa. Y es que estuvieron sacando un video en el que decían que se van a casar. Y aunque muchos estábamos muy, pero muy felices, al parecer se van a casar, pero no todavía. Lo que sí, estuvieron haciendo una sesión de fotos. Y nos estuvieron contando que están trabajando mucho por el bebé. Uy, veamos todo lo que nos contaron a continuación. ¿Dónde vamos a casar, chicos? Sí, es tuyo. Vamos a ver si este es Calvin. Sí, pero está bien. Ve. Ese es el que me traba de planquilla. Bueno, chicos, les vamos a contar que nos vamos a casar. No, vamos a hacer una sesión de fotos. Así que ahorita estamos buscando nuestros outfits. Miren esto, Dios mío. Qué cosita más adorable. Ay, no. Estoy tentada de comprarlo, chicos, pero... Es muy temprano, ¿no? Es muy temprano, ¿no? Acá está la baby. Miren qué lindo le queda ese color vino. Bueno, esto es muy lindo. Pero no sé cómo está. No está recuerdo. Está muy lindo, ¿verdad? Me encanta esto. Es muy lindo. Miren, que no la vamos a grabar mucho. Me grabé la targa. Y si no, por eso no te la grabé, mamá. La narga. A ver la mamá. De la gente te voy a grabar algo así. Tito, no me vas a hacer. A nadie de YouTube. ¿Se panchita? ¿Por qué hace esta foto de ángel? Pues soy un ángel y mi hijo está viniendo. ¿Por qué hace esta foto de ángel y mi hijo está viniendo? Ok, mamá. Como habrán visto, hicimos algunas fotos ahí detrás de cámara. Pero este, como no tenemos una cuarta persona que nos pueda ayudar, este es nuestra... ¿Cómo nos quedó? Pero ahí vamos a quedar las fotitos, miren. El trasfondo es esto. No te ve nada. Esto está todo apagado, hola. ¿Vanís más cerca? ¿Me acercas? Uy, se me saturo, hola. Ahí está. Ahora sí. ¿Ven? Está todo oscuro el fondo. Nosotros acá. Loco, Stuart, pa. Y quedaron de lujo esas fotitos. El embarazo y como es el primero, hay que aprovecharlo del 100. Estábamos aprovechándolo como decir, bueno, esos votos, recuerdo, se nos quedan. Así que fue muy productivo en todo momento. Sí, pero también no lo estábamos aprovechando porque estábamos esperando que mi panza crezca, ¿sabes? Ahora está en la etapa perfecta porque no estoy como que esperando a que nazca todavía, ¿no? Pero ya casi, ¿saben? Así que es como que es ahorita o es nunca, ¿eh? Es como que ya toca activarnos full. Así que esos días nos vamos a poner a platicar y ponernos a hacer los contenidos. Muchos contenidos, muchas fotitos para que tengamos para nosotros y para que ustedes puedan seguir el proceso. Así que déjenos en los comentarios como qué tipo de sesiones podemos hacer o si tienen cualquier idea sobre... De igual manera, Augusto Jiménez estuvo mostrando la pancita que tiene Nicole Figueroa. Ay, mis chiquitas y chiquitos preciosos, cada vez está más grande. ¿Será que ya pronto vamos a conocer al principito? De igual manera, ella nos dijo, hoy es un día especial, estoy emocionada. Estoy desayunando y estoy llorando porque me agarro de ver nacimientos de bebés. Ya quiero que nazca, qué hermoso. Ay, honestamente yo creo que Nicole será una muy buena mamá. Y bueno, ahora vámonos con Ignacia Antonia y Kevlex, ya que estuvieron pasando bastante tiempo en Jamaica. Y es que ellos han estado muy felices con su relación. Nos alegra verlos así. ¡Miren! ¡Ay, full pastres! ¿Cuál me llevaré? Me los voy a comer todos y a ti también, bombón. La playa está súper más bonita. No tanto como tú, bombón. Pero demasiado calor, hermano. Hoy fue ya de sombrerito chill. Fuimos delicioso hoy. Y pues vamos a unos grandes masajes. La verdad dije, bueno, voy a descansar. Sentía que hoy iba a ser mi domingo. Pero dije, hermano, estoy en la playa, no puedo descansar. Aquí. Inimos a cenar y hoy no me maquillé. Yo quiero salir, yo quiero salir. Bueno, vine a descansar un rato. Pero escuché cuando la fiesta afuera. ¿Vamos? A pesar de todo, le metí súper suave hoy. O sea, fue un breaking. Bueno. Buenas noticias. Al final, sí salimos. Y pues nada, vamos a comer ahorita. Y a ver qué trip. Es que saben acá, como que la fiesta, todo es música rara. O sea, no es latín, hermano. Entonces, la fiesta no se arma cubierta. Solo les diré que desde que estoy acá, he escuchado una vez Bad Bunny. Bad Bunny. Por otro lado, vámonos con Michelle Gómez y Luisa Redondo. Ya que ella nos dijo, alejarnos nos permite reencontrarnos. Me quedo con todo lo bonito de nuestra historia. Extraño estar en Perú. Ay, es que muchos dicen que sí. Definitivamente ellos dos terminaron. Honestamente, a mí me encantaba esta relación. Pero bueno, hasta ahí concluyo el video de hoy. Espero que te haya gustado. Ya sabes que siempre estamos al tanto de las noticias y novedades que ocurren en TikTok. Y antes de despedirme, mandar un saludito muy especial a todas mis chiquitas y chiquitos preciosos. Que en el video de hoy son... ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No! ¡Oh, my gosh! ¡No! 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 ¡No!